Ella tiene alzheimer, ella no puede sentirlo, no puede decir lo que yo estoy diciendo, pero mamá, yo te amo, y tú siempre tienes todo mi corazón, gracias por todo, y aunque yo vuelva a nacer, yo siempre te daré las gracias. Mi papi se murió hace ya dos semanas, y lo extraño mucho a él también, y también le doy las gracias por tantas cosas lindas que nos enseñó. Gracias. 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 Nos quedaría vida, nos faltaría el tiempo